Gotas de totumo para los tumores, para los quistes, para los miomas, para las masas, para el cáncer. Necesitamos un totumo verde, le abrimos un huequito, le sacamos un poquito de pulpa, le echamos tres cucharadas de sulfato de magnesio o sal de etsan, de etsan o sal de higuera. Lo tapamos y lo metemos a la nemera 12 días. A los 12 días ya lo sacamos para exprimir, ahí les muestro cómo quedó el totumo, cambió su color. Ya vamos a escurrirlo, a sacarle la pulpa interna para poder de alguna manera escurrirlo bien y sacar nuestras gotas de totumo para destruir tumores, para el cáncer, para los quistes, los miomas, endometriosis, para el problema menstrual, pero muy buenos para los tumores, excelente para disolver, eliminar tumores. Bueno, ahí los estamos echando en un colador de tela, exprimimos para sacar el extracto puro, para sacar estas gotas de totumo con sulfato de magnesio o sal de etsan o sal de higuera o sal de Inglaterra. No olvides que estas se deben tomar por goticas o por copitas. ¿Cuántas goticas se pueden tomar? 20 gotas en una copa de agua tres veces al día o si no una copita pequeña tres veces al día, lo debe hacer por tres meses para disolver ese tumor. Excelente remedio, ahí se lo garantizo mucho y los resultados son sorprendentes.